Bueno, muy bien. Si me permitís, Viviana, voy a empezar por el Ministro sobre este tema. A ver, la primera pregunta en todo caso sería si hay una ideología atrás de la postura de penalizar o despenalizar el consumo y la tenencia. Nosotros no estamos hablando de despenalizar, estamos hablando de otra cosa. La Argentina tuvo varios procesos, hasta el 74, cuando la administración Nixon decide ser una política represiva en todo el mundo, Rópez Rega lo compra, hablando de alguna visitante amiga de Rópez Rega en este programa en estos días, compra esa visión de los Estados Unidos y parangonan al consumidor con el traficante. Eso se produce hasta el año 85, ya gobierna el doctor Alfonsín, donde la corte con un voto para mí va a poner un cuadrito del doctor Petracchi, remite al artículo de la Constitución, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden moral pública y le perjudican a terceros, están solo reservados a Dios y asientan las facultades de los magistrados. Esa definición estratégica se mantiene en la Argentina desde el 85 hasta el 89. En el 88, Naciones Unidas, fundamentalmente presionada por Estados Unidos, saca una fortísima decisión respecto de volver a la política represiva respecto de la tenencia y el mundo adopta esa posición, la Argentina saca la ley 23.737, que regula la tenencia de drogas en la Argentina y hace esa política represiva aquí. Ventajas ninguna, porque después de tantos años que sucedieron este tema, estamos en las mismas condiciones. Entonces nosotros en el año 2008, yo participé del foro más importante del mundo, Naciones Unidas, donde fuimos a cambiar el paradigma. Y dijimos, vamos por derechos humanos de segunda generación, la salud. En la Argentina hay 70-75% que consume en forma recreativa, como se le quiera llamar, 20-25% que consume en forma abusiva y un 3-4-5% que son adictos. ¿A dónde tienen que ir? A la salud tienen que ir, a resolver su problema de salud, no a la cárcel. Porque si uno los mete presos, la situación real dentro de la cárcel no cambia, porque la novia, la hermana, el primo, el tío, el amigo o un venal de adentro de la propia prisión le termina vendiendo para que siga consumiendo, con lo cual soluciones no hay. Entonces, con el tiempo, nosotros íbamos detrás del Uruguay, en esto que ellos tenían una posición muy fuerte y muy bien definida, Milton Romani, Jorge Vázquez, que era el hermano de Tabaré Vázquez. Esta posición después, o dos años después, la asume el propio Foro Mundial de Naciones Unidas y ellos terminan hablando de ir por la salud y atacar las pirañas, como le llaman ellos, a los narcotraficantes. ¿Qué es nuestra visión? Volvemos a la Argentina y nuestra Corte, que todo el mundo hablaba de despenalizar, la Corte nunca analizó en la causa Riola, hay tres causas bien definidas, el tema de la despenalización. Lo que dijo la Corte o la que elaboró la Corte era la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado. ¿Qué es lo que logramos con el tiempo? Que el propio Estados Unidos con la Administración Obama termine diciendo lo mismo. El tema es resolver la salud. La represión para el narcotraficante, pero por vía represiva, como se quiso contener al usuario, lo que se consiguió, o lo que no se consiguió, es reducir una sola hectárea de cultivo, no se consiguió reducir nada en el mundo respecto al consumo, y además la red de narcotraficantes fueron proliferando de la peor manera en el lugar más complicado que en los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el mayor consumo de drogas vegetales, cocaína y marihuana, es uno de los mayores consumos en OPEACIAS, fundamentalmente en tema de heroína, y uno de los mayores consumidores en drogas de diseño, metanfetamina. Con lo cual toda la visión esta está cambiando en el mundo, y no es despenalizar, sino buscar alguna alternativa para hacer una situación menos conflictiva respecto de la relación, lo que los chicos cultivadores sostienen, que yo no estoy tan lejos de pensarlo eso, es que si alguna vez se tome esa decisión, había que permitir que se cultive, es mucho más fácil permitir que se cultive, y no que trabajen con un narcotraficante, lo que dice este señor, que es una bestia, yo lo hice detener una vez en la puerta al Ministerio de Justicia, por estar ebrio agrediendo a toda la gente. ¿Cuánto hace eso? Dos años, el año, fines del 2008. Entonces mintió, porque dice que haces 32 años. Bueno, pero constan las actas de la Policía Federal, esto es muy fácil para explicar. Lo que él dice respecto de la marihuana que se puede traer de Pedro Juan Caballero de Paraguay o de Punto Rojo, lo que él dice, todo eso, es exactamente al revés, porque eso está contenido con amoníaco, está pillado por los perros, por un montón de cosas que la consume el humano, con lo cual es mucho más dañino que lo que se está permitiendo en las acciones de esta característica. Entonces lo que se tiene que hacer en esto es un fuerte debate que se va a dar en el Congreso, en donde vamos a tener que todos opinar un poquitito del tema, y ver la forma en que mejor encauzamos el tema, para que no lastimen más a los perejiles, porque siempre terminan presos los perejiles. Es la primera gran definición. Y la segunda, ir con los tapones de punta contra el tipo que trafica de cualquiera de las formas. ¿Sabe qué cantidad de perejiles están en este momento metidos en el sistema? Las causas son muchas, porque el problema no tanto es los que están presos como el estigma. Cargan toda la vida una mochila que después sirve. No entran a trabajar a ningún lado porque son narcotraficantes y se fuma un porro, un pibe. La causa del 85, que se llama la causa Basterrica, que era Gustavo Basterrica, guitarrista de los abuelos de la nada, estaban fumando un porro, no tenía una cosa que uno dijera, uh, se rompió la vida, estaba con sus ocho camiones. La verdad es que era otra cosa. Nosotros no buscamos despenalizar nada. Lo que buscamos es decir, si esto es en el marco de lo privado, en el marco de lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación está diciendo, ¿cómo hacemos para controlar que esas cosas estén en el marco? Ir por los otros. El primer gobierno que detiene banda de narcotraficantes es este gobierno. Ningún otro gobierno de banda de narcotraficantes. A ver, Viviana. A mí me da pena, digo, a Mauro Viales se le hacía agua la boca, ¿no? Cuando vio semejante cosa. Yo nunca tomé drogas, no estoy a favor de las drogas y me encantaría cuando haya un debate de este tipo sentirme representada alguna vez. Digo, veíamos en el archivo con Ginzburg, con tanta gente, este señor en AM, ridículo, absurdo. Me gustaría que lleven alguna vez a alguien que me represente a mí y a toda la gente que no consume drogas, que nunca las consumió ni las va a consumir. Me parece que fue un papelón, fue una pena, es un debate que se perdió, pero por lo que veo no hay mucha gente que opine como yo, porque no se lo lleva a la tele. Debe haber un montón seguramente y no entiendo por qué las producciones no lo llevan. Y se violenta cuando se queda sin argumentos, ¿no? Eso es lo que se ve claramente. El vaso de agua parece... Yo creo que si había alguien con dudas ayer, me drogo, no me drogo, lo vi en el tipo y dijo, me drogo, porque la verdad que Basalo parecía mucho más coherente que este tipo. O sea, la verdad que daba muy triste, de verdad, ¿no? Una pelea absurda. Y al final, además, estamos hablando de un vaso que se tiró y un tipo que casi lo trompea al otro, ¿no? No quedó nada en limpio de ese debate. ¿Y qué pensás de este tema del autocultivo? Perdón, ¿qué pensás del tema del autocultivo? Que es como, digamos, una de las propuestas fuertes que hace Basalo también. No, yo no comparto con Basalo ni su discurso, ni su revista. Estoy totalmente en contra de eso. Sí respeto su postura. Tiene mucha convicción cuando habla, pero yo no comparto absolutamente nada con Basalo. ¿Cabito? Y Saguirre, me parece que le hace a las drogas lo que Olmedo le hizo al matrimonio igualitario. Me parece que es exactamente igual. Se nota claramente que no sabe lo que está hablando. A pesar de admitirse como adicto consumidor, con respecto a las datos y la definición que recibe del cannabis, del cultivo de la marihuana, no sabe absolutamente lo que está hablando. Y, digo, me parece que ojalá le pusieran el énfasis a otro tipo de drogas que son... que las venden en kioscos, se las venden a menores de edad, que son el cigarrillo, que muere muchísima más cantidad de gente. ¿El alcohol o el cronacepano? El porro, este... O el cronacepano. O el cronacepano, un montón de cosas que vos podés comprar de venta libre. Y en eso había que poner énfasis. Nadie muere por fumar un porro. Sí por fumar cigarrillos y... O por tomar alcohol. O por tomar alcohol y por un montón de... Sí, pero ¿te puedo decir algo, Cavito? Digo, yo trabajo en varios programas, hago radio a la mañana, a la tarde hago tele y digo, me sigue gente joven. Y la verdad es que esta cosa también de decir fumarte un porro no te hace nada no está bueno. No, 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 es que no hace nada. No, 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 pero por eso digo, pero dicen, bueno, fumarte un porro todo el mundo, lo dice últimamente, digo, algunos personajes famosos, te fumás un porro y no pasa nada. Yo no estoy de acuerdo. Hay mucha gente joven que mira la tele, que no tiene una familia, que lo contenga, que le puede explicar que no está bueno, porque tal vez arrancás con un porro, que llegas con cocaína y no paras. Yo creo que tampoco hay que ser tan simplista y decir que el porro no hace nada. Yo creo que no estamos cayendo en la polo. Perdón, perdón. No, no, pero digo... Hablemos de una cosa mucho más profunda. Estamos hablando de una realidad que existe, no de la propuesta. Claro. Yo no estoy bien poniendo ni me interesa que nadie consuma. No, pero escuché a mucha gente decir eso. Digo, hay una realidad que existe, hay un montón de pibes que están en esto y que uno tiene que contenerlos, porque la política que la tiene que tener el Estado y que el Estado tiene que encabezar esa decisión en todos sus poderes, es para contener lo que está sucediendo con... Diciendo la Corte no se hubiese expresado como se expresó. La Corte se expresa porque tiene muy en claro que lo que está sucediendo, está sucediendo. ¿Y qué salida? La salida de derecho. Y la salida de derecho es la que termina diciendo que son acciones privadas de los hombres. Artículo 19 que está desde 1853. Está bien y comparto. Nuestra visión sigue siendo la que está. Yo no le propongo a nadie que tome, no me interesa a nadie que tome, me encantaría que nadie tome. Ahora, que la realidad está y está, y que hay que hacer ese cargo. Absolutamente y no hay que negarla. Entonces hablemos de la situación que tenemos, no de una situación en donde no hay nadie. Entonces, ¿por qué hablamos del tema? Che, ¿qué hace? Los tipos que toman sol desnudo en Figueroa Alcorta a las 3 de la tarde. Mirá, no creo que haya nadie, pero si hay algunos locos, vamos a tratar de un tema que no tiene sentido, ¿para qué lo vamos a tratar? Sí, pero últimamente yo siento que se habla con mucha libertad. Lo tratamos porque hay mucha gente que está tomando y mucha gente que consume. ¿Por dónde se sale? Primero por la salud. A mí me importa encontrar la salud del que le está tomando. Y la segunda, no agredirlo. No, no, no. Escucho a mucha gente. No está se viene. Mucha gente de la farándula ha salido en tapas de diarios diciendo, un porro no te hace nada. Y me parece que quedarnos con eso nada más no le suma a la gente. Tenemos un medio de comunicación y es una realidad, por supuesto, pero hay mucha gente que está mirando y hay que ayudarla. Bueno, las drogas no le hacen bien a nadie y tampoco le hace bien a nadie el titular Sofía Galaporro. Absolutamente. Eso es lo que me parece. Pero eso despierta el debate en los medios de comunicación. Y escuché a mucha gente decir, de la cultura o del espectáculo, decir, bueno, pero un porro en definitiva hasta puede ser curativo. Me parece que no hay que tomarlo de una manera tan simplista. ¿Barrá? ¿Algo parece? Tantas cosas que no las envíen a la gente y no las prohíben. Ahora, a mí me parece raro ir preso por tener una planta. Me parece como un lugar donde la justicia tiene un problema, porque una planta es una planta. Ahora, finalmente... Bueno, pero la 2377 lo prohíbe. Sí, claro. La actual ley de drogas prohíbe. Está bien, pero es como una ley botánica. Es muy raro. El primero, me parece que hay un punto ahí... A ver, empecemos por el principio. Durante muchos años en Argentina y en muchos países del mundo estuvo prohibido plantar tabaco, que también es una planta. Con lo cual, estamos hablando de cosas que son ciertas. Yo lo que quiero llamar la atención es eso. Yo no hablo de la cuadratura del círculo. Hablo de cosas que tenemos y hay que resolverlas. ¿Qué refiero? ¿Me quedo como estoy y dejo que sigan metiendo un perejil a la calle, a la cárcel porque lo agarraron con un porro? No me satisface. El Estado en el que yo creo profundamente tiene que ocuparse y resolverlo ese tema. Lo tiene que resolver. Entonces, si estamos en esa posición, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Mirar para el costado? No, lo tiene que resolver. Y en algún momento el Congreso tiene que darse su debate donde nosotros tenemos nuestra representación y dirán lo suyo. Y habrá gente seguramente de mi partido que tendrá una visión distinta que la que podemos tener en la mayoría de lo que estamos viendo este tema. Nadie está promocionando, incitando o haciendo apología de la droga porque no me interesa hacerlo. Lo que digo es, el tema está y yo necesito como Estado en el que yo creo que el Estado se miscuya y se miscuya como tiene que hacerlo. Por un lado, ofreciéndole salud que es lo que se creó por primera vez después del gobierno del doctor Alfonsín que estuvo hasta el 85 y después desapareció la Dirección Nacional de Salud Mental que es la que se va a ocupar específicamente de tratamiento de los consumidores de los adictos en todo el país y a la par de esa situación como se ataca al narcotráfico pero a la par del narcotráfico como se ataca al alcohol como se ataca a cosas que son mucho más preocupantes. El Paco que vos vas a escuchar en un montón de tipos que no entienden nada a este dueño del canal diputado coloradito que dice es la parte que queda en el fondo de la olla lo que se pega en el fondo de la olla son las papas en el estofado. Esto es otra cosa más preocupante. El Paco no es otra cosa que el alcaloide extraído de la pasta base ha amalgamado con fundamentalmente o con bicarbonato de sodio o cosas por el estilo. Entonces estamos hablando de un alcaloide potentísimo que te raja el mate. Por suerte el universo es muy chiquito. Estamos en condiciones de atacarlo fuertemente y tratar de disminuirlo y llevarlo a cero o cosas por el estilo. Pero está esto. No puede no hablarse del tema. Hay que hablarlo. Yo no me banco a la apología no me gusta la apología no me gusta lo que dicen el porrito fumante un porrito que no hace mal no me satisface. Por eso no hablamos de despenalización nosotros. Lo que hablamos es de proteger al perejil que está consumiendo porque existe y es una responsabilidad del Estado.